Ante lo que dijo, es un plan amañado, el gobernador Antonio Echeverría García decidió cancelar la convocatoria de cobertura de vacantes de Dirección y Supervisión Temporal de Educación Básica emitida por la Secretaría de Educación Pública en el Estado a cargo de Arturo Robles, argumentando haber recibido el reclamo e indignación de los maestros en el Estado. En la publicación mediante redes sociales, el mandatario citó, dijo permanecer atento al nuevo proceso para que éste sea llevado con total transparencia. Alberto Cardona, Meganoticias.